En las últimas 24 horas se han registrado dos enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa en los municipios de Encarnación de Díaz y Teocaltiche en el estado de Jalisco, México. El segundo enfrentamiento fue reportado alrededor de las 22 horas en Teocaltiche, donde se escucharon detonaciones de armas de fuego y artefactos explosivos entre las dos organizaciones criminales. Algunos usuarios de redes sociales compartieron imágenes de supuestos volantes con mensajes relacionados al narcotráfico, los cuales habrían sido arrojados desde una avioneta en Teocaltiche. Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta información. La Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco informó que el enfrentamiento tuvo lugar en la brecha hacia Huejo Titán en Teocaltiche. Según reportes de pobladores y medios locales, las autoridades llegaron al lugar una hora después del enfrentamiento. En el sitio del enfrentamiento, las autoridades encontraron un vehículo con blindaje artesanal conocido como Monstruo, el cual ha sido utilizado por grupos delictivos en la región desde hace años. También aseguraron 74 cartuchos útiles de calibre 5.56 y una cinta de eslabones. Además, se informó que a través de aplicaciones de mensajería instantánea se reportaron narcobloqueos en la carretera Nochistlán-Teocaltiche, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Vamos a ponerlo aquí abajo. Pues solo van a hacer eso, y se va a hacer el pique. ¿Ves? Este es el punto adentro, padre. Gracias por ver el video.